aquí vamos a subir un puente colgante en realidad no sé cuántos son acá en el campamento guerrillero pero vamos a ver poner el primer pie déjenme decirles que esto se maneja muchísimo no he caminado mucho, no he caminado mucho increíble este es la zona que es lo único que me está obteniendo voy a seguir caminando, voy a seguir caminando por acá disculpen si me muevo demasiado la grabación pero estoy un poquito nervioso bueno la verdad mucho porque es caída libre aquí ya tiene unos 15 metros qué sé, qué sé yo 10, 15 metros de caída libre aquí estoy en punto de, no sé aquí estoy, estamos continuo, regreso pero creo que voy a continuar este se mueve mucho es emocionante señores señores y señores aquí vamos a continuar aquí vamos, aquí vamos casi llegamos al final más así logran escuchar el ruido de las tablas que sostienen el puente casi logro llegar casi 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 ya estamos a uno nada más cruzamos ahora veremos desde allá venimos caminando hasta acá dicen que hay otro puente por acá lo vamos a ir a buscar vamos a bajar esto ahí no creo que logren escuchar el ruido del viento pero sí el clima está muy muy agradable hay mucha brisa este es para tiras de rapel, canopi, no sé cómo le llaman es para eso ahí está el cable no creo que lo logren distinguir pero creo que son unos 300 metros hasta acá desde donde comienza y venimos a parar acá y acá está el otro puente acá está el otro puente ahí está el otro y acá está este increíble increíble este puente increíble este puente increíble este puente